Hola amigos, aquí nos encontramos haciendo Pokémon Edición Oro Heartgold, capítulo número 54 Y en este capítulo atraparemos a Lugia supuestamente, que se encuentra en las Islas Remolina Entonces, queremos revisar bien el equipo Surf, Remolino, Destello Bueno, como sabemos Lugia está en nivel 70, así que Restaurar todo, tres, limonada, agua fresca, hiperpoción Voy a comprar algunas hiperpoción No sé si venden aquí Comprar hiperpoción Viverpoción Bueno, si no podemos atraparlo Se va a complicar Surf Y algún Max Repel para no Para que no aparezcan 500 bichos ¿Dónde está? Max Repel Vamos a ver Un entrenador que no Nos he enfrentado No puedo entrar por ahí Luego rodean la isla No, no me puedo entrar Un Krabi Nivel 23 No, no me puedo entrar ¡Suscríbete! Un polvo estelar Excelente para poder vender y hacer unos pesos Islas Ramolinos, tienen que entrar solamente por esta isla Porque por las otras islas no podrán llegar No recuerdo bien si es buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay aquí? Mira, es un objeto Bueno, genial, Lugia está allá abajo, supuestamente Un caramelo raro, no está mal Hay que surfear Vamos a guardar aquí, un guardado de emergencia Y vamos a guardar también en forma tradicional Bueno, Lugia está a nivel 70 Así que nos viene súper bien para reforzar el equipo Porque, recordemos, más o menos los líderes de la liga están a ese nivel ¿Qué le pongo? Le voy a poner a Crobat primero para confundirlo Voy a paralizarlo primero Sí, paralizarlo primero A ver cuánto aguanta ese Dragonite Y, vamos, no perdemos nada Va a estar durísimo por nivel 70 Presión inmediatamente Onda truena ¿Me matará un golpe? No, no creo Le como mucho Un garra de dragón ¿Cuánto le quitará? Un poquito Le quita un poquito Por el pasado ha quitado un montón No voy a aguantar otro poder pasado Nos tomamos una limonada No pasa nada Procuramos 80 PS Si no hace otra vez Por el pasado no Nos tomamos otra limonada Para volver a quedar en En toda la vida Yo creo que voy a tener que hacer danza de dragón Para pegarle un poquito más Excelente Garra de dragón Ahora debería quitarle el doble No sé que sea un crítico Pero Velo sagrado ¿Qué hace? ¿Sobre el tejido de qué? Creo que con otro Otro danza de dragón O sea, otro Otro garra de dragón Lo voy a debilitar Si esto me está Un ataque más débil Lugia es volador Síguilo Es algún ataque De croat? No sé Empezas a confundirlo Que se hiera a sí mismo Hasta que llegue a rojo Yo creo que eso es lo más sensato Está protegido Oye, eso me puede matar Aero chorro No, no Tengo miedo Voy a hacer un guarda Emergencia Porque no sé Porque no sé Qué es lo que vaya a pasar Voy con Mejor es volador Y es especial Creo No es físico Y lugia especial Así que No podría debilitarlo Creo Uh, excelente Le quité poquito Y soy más rápido Lugia No creo El otro tanjo aéreo Muy bien Y ahora se debilita Se debilita El croat Usar otro pokemon Sí Yo creo El dragorite Es el que mejor aguanta Y empezar El chistecito De las De las Ocaso gol Poder pasado Que no me hagan Crítico Otro Ocaso gol Se escapa Lógicamente Aero Chorro Ocaso gol Un poquito Un montón Entonces Hiperpoción Ocaso gol Ocaso gol Ocaso gol poder pasado no sé cuántos pp de poder pasado sean pero esto va a estar un poquito lento castigo excelente amigo, se dio mucho más rápido de como yo pensaba creo que fue la cuarta o quinta pokebola o casual salió excelente excelente no sé, voy a usar cuerda vida porque cuerda vida, cuerda vida no sé, no sé no sé no sé no sé no sé ni no sé si no sé Vamos a dejar un Pokémon ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.